Los vengo escuchando, siempre, digamos, hemos tenido diálogo, y en esto de hay cansancio, la gente está cansada, mi ley que aprovecha para decir, bueno, la casta, que se termine la casta, y sin embargo ganan en las tres provincias los oficialistas. La gente como que vuelve a refrendar su voto con el gobernador, con el espacio político. ¿Cómo se explica? Mirá, yo creo que tiene una explicación. Una sencilla que dan los propios ganadores que dicen la gente está feliz. Yo no lo veo. Estuve en cada uno de esos lugares. Hoy estuvimos recorriendo Merlo, el parque ferroviario, la feria popular de Merlo, Barrio Libertad, es decir, alejado de las zonas céntricas. Ayer estuvimos en Lomas de Zamora. No se ve a la gente muy feliz. Se ven distintos estados de ánimo. Si querés, según a quién votaron, a quién van a votar, pero felicidad no se ve. Entonces, hay que buscar una explicación más profunda. La primera es que por eso separaron las elecciones. Fíjate que hay un calendario adelantado, total, hasta Alicia Kirchner, ¿no? Se separa. Sí, se separó. Para no quedar pegado, digamos, al escenario nacional o a la crisis nacional. Exactamente. Entonces, los problemas son del gobierno nacional. Ahí hay una primera maniobra. Segundo, es muy difícil, y eso lo decimos desde adentro, es muy difícil, sobre todo para las fuerzas independientes como nosotros, pelear contra esos megas aparatos. Dejan todo en las elecciones provinciales. Nosotros venimos de Jujuy, de dar una pelea enorme. Hicimos una elección muy, muy buena para la izquierda, la mejor a cargo ejecutivo del 83. Es decir, no estoy comparando con algo menor, pero es dificilísimo. Pensá que te tenés que imprimir hasta las boletas. Imagínense para una fuerza como nosotros, que no tenemos auspicio de grandes empresarios, que no tenemos gran apoyo mediático, salvo periodistas que nos dan un lugar a pura democracia, porque deciden darnos un lugar a nosotros en los medios. Bueno, es dificilísimo. Entonces, es difícil encontrar en esto el preanuncio de qué pueden ser las elecciones nacionales, aunque algunos elementos podés empezar a sacar. Por un lado, que también la bronca se canaliza por izquierda, que no necesariamente va todo a la derecha, sobre todo en aquellos lugares, hablábamos recién con Nicolás, bueno, ¿qué pasa en Jujuy? En Jujuy venimos dando una pelea y recuperando sindicatos como Huatre, Ledesma, miren el lugar, junto con otras fuerzas, recuperando el sindicato docente, una participación muy grande en el movimiento de mujeres. Entonces, donde vos ves que hay una construcción más orgánica de la izquierda, canalizamos. Del otro lado se ve que con la sola figura de Milley, gritando, no alcanza para capitalizar eso en las provincias. ¿Pero sabe cuál es la diferencia y lo discutimos? Y le pregunto a Nicolás, que no se lo pude plantear, pero es el mismo. Y te lo hago como se lo pueden estar haciendo del otro lado en sus casas, como se lo pueden estar planteando. ¿Por qué de Milley, sin estructura, digamos, hasta ahora se conoce a la hermana Kikuchi, a no sé quién, a Karina Kikuchi, no sé, bueno. Y bueno, a los Cusi, que hay en los Mene, que hay en los Cusi. Sí, bueno. A raíz, dos más. Sí. Mucho apoyo detrás. Bueno, pero parecerían esos. ¿Por qué, digamos, logró generar la convicción del otro lado de que puede ser presidencial y sin embargo la izquierda es como la utopía, ¿por qué deliramos con que no? O va a ser un voto porque no quiero votar a ellos, entonces voto a la izquierda, pero que nadie los ve presidenciables. No, a ver, yo veo, no lo veo así, sino que lo que creo es que Milley es un candidato que fue construido por el Poder Económico. Están las estadísticas. No está tan solo decir nada con la hermana Kikuchi. Para nada. Y además que la cantidad de tiempo que ha estado en los medios de comunicación, están las estadísticas, es impresionante. Ha sido fomentado, obviamente, por los grandes empresarios. Yo siempre recuerdo una entrevista el año pasado a un empresario en estos encuentros que hacen en el Yao Yao donde uno dijo, no, a nosotros nos encanta que Milley le preguntaron, ¿vos lo ves, presidente? No, no. Dice, pero es muy importante que esté en los medios diciendo lo que él dice, porque es lo que queremos nosotros, una reforma laboral, reforma previsional. Así que es muy útil que esté Milley en la televisión. Bueno, yo creo que tiene que ver con esa construcción y obviamente con que hay una desesperación de muchos sectores. Entonces, cuando él dice dolarizar la economía va a resolver el tema de la inflación. Bueno, miente descaradamente porque eso significaría y que eso, digamos, esa dolarización va a mejorar los ingresos de los trabajadores. Miente descaradamente porque eso implicaría una mega devaluación que haría que los salarios, o las jubilaciones, estén mucho más por debajo de lo que están hoy, digamos. O sea, perderían su poder adquisitivo enormemente, ¿no? Algunos calculan cinco o seis veces menos de poder adquisitivo. Entonces, yo creo que el punto es cómo construimos una fuerza de izquierda. Nosotros, la estructura nuestra es la estructura, digamos, de los trabajadores, de la juventud, de las mujeres que militan voluntariamente, de manera colectiva, por una salida a favor de las mayorías trabajadoras. Se lo ve, digamos, presidencial, en ese sentido, digo, ¿no? Y no quiero escuchar, porque se escucha mucho con el tiempo que está mi ley en los medios. Digo, mi ley está en los medios que le permiten, digamos, canalizar su mensaje. Del otro lado, lo eligen o no eligen, digamos, comprar ese mensaje. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo te digo que hay una desesperación. No, yo creo que la izquierda, por eso te decía Miriam, en Jujuy se vio que la bronca también puede ir por izquierda y que fue una elección ejecutiva. Y que fue una elección ejecutiva, digo, una elección a gobernador donde sacamos cuatro o cinco veces más de cualquier otra elección de gobernador en Jujuy. Salta a la Pampa y Guerra del Fuego no pasó nada. No, en Salta... No, no, en Salta la izquierda, allí más allá de que hubo un tema particular en la provincia de una cierta fragmentación que a nivel nacional no se da, la izquierda tuvo el doble de votos en una elección de gobernador de la que tuvo en otras elecciones y vos sumás las distintas expresiones, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto, lo fundamental es el debate, la discusión que nosotros queremos plantear es que puede haber una salida a favor de las mayorías, que es una necesidad y para eso queremos construir una fuerza. Un voto a la izquierda, claramente, es un mensaje político de fortalecer una fuerza de laburantes para la pelea que tenemos hoy y para lo que viene. Porque vos fijate lo que dice... Recién dijiste reforma laboral. ¿No hay que hacer algo con las leyes laborales para que sea mejor para el laburante? Sí. Digo, hoy la situación del laburo es horrible. Horrible. Mirá, nosotros... Viene con la reforma laboral. Ojalá que alguien venga con la reforma laboral que nos venga bien a lo que laburamos. Bueno, mirá, Miriam te va a comentar la propuesta nuestra, que la recorrida que hacemos en todos lados es algo que se valora mucho la propuesta que nosotros hacemos contraria a una reforma que flexibilice más a los trabajadores. No, porque se habla mucho de reforma laboral, habla de la RETA, hablan varios candidatos, el peronismo deja correr y por abajo te pasan todos los convenios flexibilizadores. Operativa. De una manera total, total, dualización de la clase trabajadora, creando un estamento permanente de gente que solo vive de la asistencia del Estado y que no le dan trabajo genuino. Es decir, hay una política muy, muy profunda. Nosotros decimos discutir, sí, pero ¿para qué sentido? Porque hay algo muy falso que lo demuestra la historia argentina. Cuando más rígidas fueron las leyes laborales, más empleo había y mejor se cobraba y menos laboral. Y llegabas a fin de mes habiendo el mismo sistema capitalista incluso, no te estoy hablando del sistema por el que peleamos nosotros. Pero hoy, después de las reformas de la dictadura, de lo que hizo el menemismo, no llegás a fin de mes. Entonces es evidente que no es un problema de legislación laboral rígida. Lo que están preparando es un nuevo ataque a la clase trabajadora y nosotros decimos hay que pelear por un futuro distinto. ¿Quiénes, Miriam? ¿Lo están preparando quiénes, digamos? ¿De qué es esto? Todos. Y ley con el caso extremo de la dolarización que es lo que explicaba Nicolás, un plan profundamente antiobrero. ¿Juntos también? Juntos por el cambio, se pelean 100, 100 horas y en 100 días, cuchillo en tenedor, se les ve el babero que están esperando para comerse una nueva tajada a la clase trabajadora y el frente de todos es masa, qué sé yo. Después ponéle los discursos. Tenés un montón de discursos adentro, frente de todo que parece que uno se contradice con el otro. Pero la única verdad es la realidad, ¿no? ¿No? Bueno, la única verdad... Es el plan del Fondo Monetario. Es el plan del Fondo Monetario. Nosotros lo que decimos es reducción de la jornada laboral a seis horas, reparto de las horas que quedan libre o vacante, aplicado esto solo a las grandes empresas a las que ganaron mucho, Pero, perdón, podés decir que el frente de todos, el frente renovador, bueno, juntos o la cual... Todos van a aplicar el plan del Fondo. Es lo que hicieron y es lo que están haciendo. Todos. Sí, la discusión... Del primero al último es lo que están haciendo. La discusión... Decime qué quedó fuera de eso. El debate que tienen entre ellos es de qué manera, con qué ritmo, con qué tiempo, pero todos plantean ajustar al pueblo trabajador. Por eso, el debate que nosotros queremos decir es no, hay que ajustar a los grandes bancos, a los grandes grupos empresarios que son las que siempre se lo llevan en pala en el país, a pesar de que el país tiene enormes recursos y que la riqueza que generan los trabajadores se la llevan un pequeño puñado en presencia. ¿Cómo puede ser? A ver, creció 5% la economía el año pasado y tenemos récord de pobreza en la Argentina. 45 mil millones de superávit comercial y tenés 0 dólares que presiona, obviamente, para una presión de evaluatoria muy fuerte. ¿No puede ser que la sociedad esté girando más a la derecha de lo que ustedes perciben? No sé, también pensaban en la región que parecía que iba a tener un giro en Chile y de golpe al poco tiempo recibieron un... Sí, bueno, pero Boricchi es un desastre. También tienen que hacerse cargo, ¿eh? Gestionar el capitalismo en los mismos términos del capitalismo te lleva a ese desencanto. Es como un ejemplo de cómo esos que llegan con un discurso y lo primero que hacen es mandar a los carabineros al sur contra las comunidades originarias terminan haciendo un desastre. Hay muchas lecciones para San Carlos. ¿Por eso votan a la extrema derecha? No, por eso hay 2 millones de votos de nulo en la convención de no solo votaron a la derecha que le regalaron la convención a la derecha la convención a la derecha puede ser pero tienen 2 millones de votos nulos de un descontento enorme de gente que no quiso votar a la derecha pero no quiso votar la capitulación terrible del gobierno de Boricchi. Mirá, América Latina da para un montón pero a mí sabés que me gusta bajarlo a tierra esto que estábamos intercambiando recién hoy estuvimos en Merlo una feria recontrapopular caminando entre la gente no hay encuesta que valga más que eso nosotros ya obtuvimos en la elección anterior que encabezó Nicolás en la provincia 2021 obtuvimos concejales en Merlo por primera vez la historia de la izquierda jamás habíamos tenido concejales en la matanza vos hablás con la gente y es como no sé yo no sé para qué hacen focus group te digo la verdad porque la gente te dice tené el que está el que típico votante derecha que está enojadísimo y te dice voy a votar a mi ley poco poco en ese lugar popular bueno atención a los espacios políticos se pueden ahorrar por ahí y yo lo que pasa que otra cosa que nos dice la gente otra cosa que nos dice la gente no vienen a caminar acá lo primero que te reconocen es que vos vas caminás hablas con la gente te reconocen no todos coinciden con tus ideas pero hay un reconocimiento que vos podés caminar entre la gente es raro que el reconocimiento sea que podés caminar entre la gente ¿no te parece que hay mucho helicóptero en la campaña mucho avión privado? cada uno que viene acá y se sienta y dice hoy estuve con una vecina Marta pero van a hablar con sus propios pero hay un debate yo te digo no hablar con los míos yo con los míos te hago una reunión hermosa hay un debate real digo porque además de estos sectores hay un descontento fuerte con el frente de todos y hay un debate real por ahí lo que planteaba Jairo recién o sea sobre el tema de bueno la izquierda ¿no? y nosotros el tema es que nuestra salida es una salida colectiva es decir sin la organización sin la lucha colectiva de las mayorías trabajadoras ¿qué es a lo que el peronismo la CGT y además apostaron a que eso no se exprese durante muchísimos años ¿qué hizo la CGT durante todos estos años que el salario pierde de manera consecutiva hace cinco años y medio? nada entonces la salida individual que por ahí los Millet y demás la cuestión de la meritocracia etcétera prevalece en la conciencia de mucha gente bueno lo va instalando el hecho de que también la salida colectiva que los trabajadores muestran con su fuerza por ejemplo en Francia o lo mostraron en Chile ¿cuál es el problema de Chile? y bueno que Boric el problema es que la fuerza estaba en esos trabajadores en esos jóvenes que salieron a las calles y dijeron basta de la herencia de Pinochet y esas demandas por querer gestionar el capitalismo y no plantear justamente un gobierno de los trabajadores es lo que está fracasando esa izquierda es la que fracasa en Chile pero dice que es como muchos los ayudó digamos el tema de pero por eso es lo mismo que acá también al frente de todos llegó con un discurso que iba a llenar la heladera que se terminaba el ajuste Macrista que el acuerdo del fondo era nulo fue Alberto Fernández en una causa que yo estaba presentada se presentó como querellante después vota se presentó como querellante hay que recordar la diferencia entre el discurso y los hechos y después terminan haciendo una profundización de la política que había hecho Mauricio Macri no cambian una coma al acuerdo con el fondo lo reconocen la sobretasa lo hacen votar en el congreso y continúan el ajuste en los salarios entonces hoy una otra de las cosas que nos encontrábamos dos una Romina te lo digo particularmente a vos las mujeres no quieren más o sea se me acercaban particularmente porque bueno me conocen me conocen la pelea que hemos dado pero te dicen ya acá gobernaron todos probamos con todo hasta ¿sabés qué te dicen? yo la voté a Cristina creyendo que iba a cambiar algo y mirá lo que nos pasó entonces hay conclusiones profundas que se están sacando ahora hay todo un interés como buscan como buscan los focos baratos está bien está muy bien pero es bastante efectivo te digo porque en el 2021 las encuestas nos daban el 2% hicimos la mejor elección de nuestra historia entonces si yo me guío por las encuestas me quedo llorando en mi casa porque todo el mundo de derecha la izquierda no existe y la verdad prometo que los libero pero no quiero dejar de preguntarles esto que vos estabas planteando digamos si se sinceran no aspiran a una presidencial ¿cuál sería la mejor elección que pueden hacer ahora en octubre? lo que pasa es que el avance de la izquierda o no no depende de otra cosa que del avance de la movilización y de la organización pero hoy los dos se van a dormir y dicen a ver lo mejor que nos podría pasar ¿pedimos? queremos hacer una elección mejor inclusive la del 2021 que fue histórica como decía Miriam en lugares como Merlo el frente izquierdo sacó 10% de los votos en la matanza en lugares donde son bastión el peronismo históricamente o en la ciudad de Buenos Aires que hacía muchos años no teníamos una diputación Miriam salió diputada nacional con el 8% de los votos y el fenómeno de Vilca en Jujuy pero eso tiene que ver con también con un respeto y una a ver una valoración de estar en cada una de esas luchas en cada una de esas peleas eso es lo que nos decían hoy ustedes están siempre con los laburantes están siempre en las peleas y nosotros tratamos de involucrar a toda esa gente bueno hacer una gran fuerza de la clase trabajadora que es lo que necesitamos te digo para enfrentar lo actual y lo que se viene y yo creo que hacer una gran elección es la mejor forma de prepararse para lo que se viene una buena elección de la izquierda la gente sabe quién está apoyando quién quiere organizar y fortalecer esa pelea contra los que te dicen vamos a despedir a miles de trabajadores privatizar vamos a aplicar la reforma laboral lo que decía recién que te dicen no las leyes laborales son antiguas bueno pero la jornada laboral está desde 1929 la semana laboral más extensa de la región de América Latina ah no ahí no está el problema de leyes anticuadas está bueno no un voto perdido sino un voto como mensaje político es al revés es al revés no es lo mismo si la izquierda hace una buena elección una izquierda que te dice que el acuerdo con el fondo es nulo que es un fraude histórico y que lo está pagando con el hambre del pueblo que no tenés por qué tener tres laburos para llegar a fin de mes sino que podemos pelear por un futuro totalmente distinto que no hay que naturalizar que los pibes hoy no tienen jamás un trabajo estable sin aguinaldo sin derecho yo creo que eso es mucho más que el resultado de una elección es decir bueno todos ustedes tiran para que se derechice la agenda política para pasar el ajuste para poner un monstruo como mi ley para que los demás no te parezcan tan malos porque no tiene otro secreto exagerar a mi ley como lo exagera Juntos por el Cambio como lo exagera el peronismo que lo ponen ahí arriba es bueno yo después te meto un masa que es el que te está haciendo el ajuste capaz que no te parece tan malo bueno sí el mal menor también es un mal por definición el mal menor es un mal decir que no queremos seguir en esa dicotomía que en esa dicotomía llegamos hasta acá un 40% de pobreza me parece que es más que una elección lo que se está jugando se está jugando una idea que la izquierda es la única que puede pelear un futuro api laонь Gracias por ver el video.